Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Raquel Perales del Instituto de Matemáticas de la unidad Oaxaca. Ella se doctoró a la Universidad de Stony Brook y después hizo un postdoc en el Instituto MSRI en Berkeley y actualmente trabaja en el Instituto de Oaxaca. Nos va a hablar hoy sobre Gromov Conoce a Hausdor, Distancia GH. Le damos la bienvenida. Muchas gracias Raquel por estar con nosotros. Hola Minkui. Hola, hola. Bienvenidas. Hola a todos y muchas gracias por la invitación y déjenme compartir aquí mis... Entonces pronto van a empezar a ver... Ok, entonces pues comenzamos. Pues vamos a empezar y vamos a hablar de cómo Gromov Conoce a Hausdorff. Pero antes de eso les quiero platicar un poquito acerca de Oaxaca. Y entonces seguramente ya reconocen estas imágenes del centro de Oaxaca y esto es Monte Albán. Y pues Oaxaca es súper conocido por su comida. Pero aparte de eso en Oaxaca está el Instituto de Matemáticas y es aquí donde yo trabajo. Y hay muchísimos más... Bueno, no somos tantos. De hecho es un instituto muy pequeño. Somos 13 investigadores aquí. Muy buenos, muy profesionales. Así que yo los invito a ver la página del instituto. Y si se animan pues a visitarnos o incluso a hacer una tesis con nosotros, pues bienvenidos. Entonces allí queda la invitación y ahora sí Gromov Conoce a Hausdorff. Entonces este señor es Hausdorff y este señor es Gromov. Y en la vida real pues yo creo que no se conocieron porque el señor Hausdorff se murió en 1942. Entonces él muere en 1942 y Gromov nació en 1942. Entonces este pues muy poca la probabilidad de que se hayan conocido. Pero Gromov en algún momento conoció las matemáticas de Hausdorff y se inspiró para definir lo que se llama distancia de Gromov-Hausdorff. Gromov no la llamó distancia de Gromov-Hausdorff, la siguió llamando distancia Hausdorff, pero pues entre la comunidad le llamamos así, distancia de Gromov-Hausdorff o distancia GH. Ok. Y bueno, ¿cómo conocí yo a la distancia Gromov-Hausdorff? De hecho hay la distancia Hausdorff y también conocí al señor Gromov, pues todo esto empezó en mi doctorado. Entonces aquí están mis dos asesores de doctorado con los que aprendí distancia Hausdorff y distancia Gromov-Hausdorff. Más específicamente trabajé con Cristina Sormani. Aquí tenemos una foto familiar. Ellos son mis dos hermanos académicos y nuestra asesora. Y bueno, aquí pueden constatar que conocí al señor Gromov. Entonces aquí está Gromov y esta es una foto que fue tomada en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados. Y si ustedes saben de geometría, seguramente pueden reconocer la cara de este señor, que también es muy famoso, la cara de este señor y la cara de este señor. Y bueno, si no los reconocen, me pueden preguntar en las preguntas quiénes son y luego les contesto. Bueno, tan es así que estudié estas distancias que ahora en mi vida diaria me dedico a estudiarlas. Y como parte de este trabajo que hago diariamente, tengo un seminario que se llama Espacios Métricos de Medida, Metric Measure Spaces y Convergencia. Y si pueden ver, pues aquí lo que estudiamos es la convergencia de Gromov-Hausdorf y también algo que se llama Intrínseca Plana, que voy a mencionar rápidamente en las siguientes slides. Bueno, yo no soy la única persona que conoce la distancia Hausdorf y la distancia Gromov-Hausdorf. De hecho, en México hay mucha gente que conoce esa distancia y aquí les puse algunos nombres. Entonces aquí estoy pensando en Morelia, aquí es el Instituto de la Ciudad de México, la Facultad de Ciencias. Y por aquí hay unos estudiantes que hicieron su licenciatura en la Facultad de Ciencias, pero ya tienen doctorados y pues también se dedican a esto de Gromov-Hausdorf. Aquí estoy pensando en el grupo Galás García y Óscar Palmas. De este lado estoy pensando en Yucatán y de hecho esta fue Sharon, es una estudiante, bueno, que se graduó hace ya unos años de la Universidad de Yucatán con su maestría. Y ella vino a visitarme aquí a Oaxaca para hablar de distancia Hausdorf y de distancia Gromov-Hausdorf. Y luego aquí estoy pensando en gente que hace flujo de Richie, porque esta distancia se utiliza pues para estudiar el límite del flujo de Richie. Entonces, por ejemplo, Perelman, si ustedes saben lo que Perelman hizo, entonces Perelman sabía distancia Gromov-Hausdorf porque pues él utilizó flujo de Richie. Y aquí, esta gente de aquí, de hecho estos fueron mis estudiantes en algo que se llama Escuela Oaxaqueña de Matemáticas, que organizamos en Oaxaca todos los inviernos. Estos últimos tres participaron en la séptima escuela y estos primeros tres trabajaron conmigo en la sexta escuela. Y bueno, de seguro estoy olvidando a muchos de ustedes que conocen distancia Hausdorf y Gromov-Hausdorf. Y también si me quieren escribir sus nombres para que los vaya agregando a esta lista, se los agradezco. Y bueno, continuemos. Hoy es 12 de mayo y pues hoy celebramos algo, el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Y es 12 de mayo porque María Mirza Jani nació el 12 de mayo. Y bueno, pues si ven mi lista, somos bien poquitas las mujeres. Entonces, pues así como dicen mis slides, necesitamos más mujeres y menos discriminación. Ok, entonces continuemos con nuestra plática de distancias ahora sí, después de ese comercial. Como les dije, nosotros vamos a hablar de distancia Hausdorf y de distancia Gromov-Hausdorf, pero hay un montón de distancias y al menos las que yo conozco son estas seis. Y este, se utilizan en diferentes problemas, pero una cosa que sí les puedo decir es que estas distancias en gris, esas son distancias extrínsecas, entonces dependen de dónde los objetos vivan. Y estas distancias en verdecito son distancias intrínsecas y que de hecho por eso esta se llama así, intrínseca, porque no depende de dónde vivan los objetos. Y bueno, en unas slides siguientes les va a quedar más en claro esto de que si depende de dónde viven o si no depende de dónde viven. Ok, entonces continuemos. Y bueno, antes de empezar a hablar así de matemáticas, bueno, ya les dije, yo me dedico a esto de las distancias, pero también hay otra gente que se dedica y también fuera de México. Entonces aquí puse una foto de alguien que habló hace poquito, vean, es 2022, de hecho habló hace dos semanas en algo súper famoso, que bueno, si ustedes hacen geometría van a saber que hay un festival de geometría que se celebra cada año en Estados Unidos. Entonces aquí alguien habló, pues, de Gromov House 2 Limits, of Manifolds y algunas aplicaciones. Aquí puse un artículo súper reciente de Natalia Ponart con Luisa Higueras. Aquí les puse un ejemplito de alguien que habló de la distancia Gromov-Basserstein. Y eso fue hace bien poquito. O sea, si notan, aquí es en el 2021 en la Casa Matemática Oaxaca. Y bueno, aquí está como mi lista de artículos y todos, menos uno de ellos, hablan de estas distancias Gromov-Hausdorf, Intrínseca Plana o Gromov-Basserstein. Bueno, aunque creo que Gromov-Basserstein casi no he trabajado en ella. Bueno, fue una larga introducción, pero ya nos estamos acercando a las matemáticas y este es el plan de mi plática. Primero vamos a hablar qué es un espacio métrico, después vamos a definir la distancia Hausdorff y al final la distancia Gromov-Hausdorff. Entonces, comencemos con los espacios métricos. Entonces, definición número uno, voy a tener un conjunto Z, aquí está, y a ese conjunto o sobre el producto cartesiano de Z cruz Z, vamos a decir que una función D es una distancia si se satisfacen las siguientes tres condiciones. Entonces, la primera condición es que nuestra función D es igual a cero si solo si estos dos puntitos en los que le estoy evaluando son el mismo. Número dos, que va a ser una función simétrica, entonces no importa si pongo primero a X o a Z o primero a Z y luego X, tiene que ser el mismo valor. Y el tercero, pues, que se satisfaga la desigualdad del triángulo. Entonces, eso es una distancia y, pues, este conjunto Z con esta función D es un espacio métrico. Y lo que vamos a hacer en esta plática es hablar realmente de convergencia. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro espacio métrico, nosotros decimos que un conjunto de números, bueno, perdón, de puntos aquí en Z, indexados por los números naturales, va a converger a un punto aquí en Z, pues, si se satisface esta igualdad. O sea, que el límite de las distancias de JZ, cuando J converge a infinito o se va a infinito, es igual a cero. Ok. Y de seguro ustedes ya se sabían esta definición, pero, pues, la quería repetir para que estemos bien seguros de ya. Y los ejemplos, pues, los que estudian en, yo creo que en cálculo 1, cálculo 2, es la recta, entonces, los números reales, R, ¿y qué función le vamos a poner? Pues, le vamos a poner, o sea, ¿qué función distancia le vamos a poner? Pues, le vamos a poner el valor absoluto de la diferencia de X con Y. Y eso es un espacio métrico. Ok. Y, bueno, el siguiente ejemplo es este, tengo ahora ARN, y le debemos de poner una función D, que sea una distancia, y, pues, esa distancia es tomar la norma de la diferencia de X con Y. Y aquí lo que estoy pensando, pues, es la norma que conocemos de toda la vida. Entonces, elevamos al cuadrado cada uno de los elementos de las coordenadas de nuestro vector, y luego le sacamos la raíz cuadrada. Ok. Entonces, eso nos va a dar una función distancia, y va a hacer que Rn, con esta distancia, sea un espacio métrico. y generalmente voy a estar trabajando con este espacio métrico y le voy a poner de Euclidiana. Ok. Y, bueno, pregunta para los que nos estén viendo, ¿qué otras funciones distancia le podemos dar a Rn? De seguro ustedes ya se saben algunas. Y nuestro último ejemplo es el conjunto de funciones continuas definidas en, pues, en el intervalo 0-1. Para hacerlo más fácil. ¿Y cuál va a ser una función distancia? Ah, pues, va a ser la norma del supremo. Entonces, es, pues, el valor absoluto de f de X menos g de X, y tomamos el supremo sobre todas las X. Y, bueno, aquí, este, abajito puse dos ejemplitos que de seguro pueden checar así fácilmente. Uno converge hacia cero, esta sucesión, y, pues, esta sucesión va a converger a uno. Y aquí un ejemplo más sofisticado que tiene que ver con mi tercer ejemplo de distancia, donde tenemos funciones, pues, continuas definidas aquí en un intervalo común. Y entonces, pues, utilizando la definición de nuestra distancia y de convergencia, vemos que dado un épsilon pequeñito, va a existir, pues, un número n. Aquí este se ve n más 1. Ah, bueno, pero aquí está n. Entonces, existe un número n grande, tal que a partir de ese n, todas las funciones, entonces, de hecho, son estas funciones amarillas o naranjitas, empiezan a estar cerca de nuestra función límite. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestro ejemplito. Y vean, o sea, todo queda atrapado entre este, que es f menos épsilon, y entre esta parte rojita, que es f más épsilon, a partir de cierto n grande. Y esto, ah, bueno, pues, aquí estaba el épsilon, ¿no? Y esto se va a reflejar mucho en lo que sigue a continuación en la distancia de Hausdorff. Entonces, sigamos con distancia de Hausdorff. Muy bien. Entonces, este es la cubierta o la primera hoja de un libro que publicó Hausdorff. Y de hecho, Hausdorff, cuando terminó su tesis de doctorado o cuando hizo su doctorado, él no trabajaba en lo que conocemos como topología. Él trabajaba en astronomía. Ok, astronomía, pero con muchas matemáticas. Y después de ocho años de trabajar en astronomía, decidió explorar el mundo de las matemáticas y empezó a estudiar los conjuntos. Y este es, pues, uno de sus primeros trabajos. Entonces, esto fue en 1914 de topología. Y me parece que en este libro, yo no he visto el libro, y me parece que en este libro él dio la definición de espacio de Hausdorff. Entonces, pero ahora sí, que queremos estudiar la distancia de Hausdorff, que es diferente a un espacio de Hausdorff. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a considerar un espacio métrico fijo, que nosotros ya sabemos qué significa eso. y lo que queremos hacer, entonces, ¿cuál es el objetivo? Objetivo. Ahora queremos definir una distancia. O sea, una función distancia, pero ¿sobre qué conjunto? Pues lo queremos definir en el conjunto de, o vamos a ponerlo mejor así, en subconjuntos de nuestro espacio métrico Z. Entonces, allí queremos poner una distancia. Y bueno, si nos acordamos de nuestras clases de cálculo o de topología o de análisis, tal vez, nosotros sabemos calcular algo que se llama la distancia de un punto a un conjunto. Y pues significa tomar el ínfimo, entonces tomamos nuestro punto Z, está fijo, y nos cambiamos sobre todas las As, o nos movemos sobre todas las As, y allí minimizamos esa distancia. entonces el ejemplo que seguro todo el mundo conoce es, tengo una recta, entonces esta es A, y tengo un punto pues fuera de A, que se llama Z. Y quiero calcular este número, y pues este número es simplemente esta distancia, porque esa va a minimizar, porque si me voy para otro lado, pues esta distancia, esta que acabo de dibujar, es más grandota. entonces esta es de Z. Ok, entonces como uno ya conoce esta definición, uno puede decir, ah, pues sabes qué, voy a usar este, algo muy parecido, que es realmente esta segunda ecuación, para definir esta distancia. Pues esto es una función, y pues está definida entre dos conjuntos, entonces pareciera que eso nos va a servir. Entonces vamos a, vamos a leer esta fórmula. Entonces esta fórmula nos dice, ah, pues mira, ahora toma el ínfimo, y ahora varía a todos los puntos de A1, y varía a todos los puntos de A2, y pues calculas el ínfimo de estas distancias. pero lo que pasa es que esto no nos va a dar una distancia, entonces esto no es una distancia, así como la definí, entonces no es distancia. Y pues hay ejemplos así súper, súper sencillos para ver que no es una distancia, porque qué pasa si A1 y A2 se intersectan, pues si A1 y A2 se intersectan, pues tomo un punto aquí en la intersección, y entonces este puntito lo tomo como A1, y pues es igual a 2, y entonces aquí me va a dar 0, y entonces esto me va a dar 0. Pero pues aquí A1 y A2 son conjuntos bien diferentes. Entonces eso no es una distancia, pero esta formulita nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces como nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo, aquí la copié, y este, y ahora sí, lo que vamos a utilizar es esto, que se llama vecindad tubular, por eso tenemos aquí esta T, y de radio R. entonces déjenme la pongo, y seguro si ya llevaron topología, pues ya este, ya la conocen. Perdón, vecindad tubular de radio R. Y realmente lo que esto es, pues es lo siguiente, a ver, vean, tomamos los puntos Z que estén en nuestro espacio métrico fijo y nos fijamos en este, y queremos que esos puntos estén a distancia A, perdón, a distancia R de A. Ok, entonces esto que es realmente, esto realmente es la bola de radio R, es la bola abierta de radio R centrada en A, y esto también lo pueden ver como la unión de las bolitas centradas en cada uno de los elementos de A y de radio R, todas bolas abiertas. Ay, y perdón, aquí les estoy cambiando la anotación, déjenme ponerlas entonces todas iguales. Ahí está. Entonces el radio va bajito y el centro va aquí, aquí entre los paréntesis. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos y pues todas estas vecindades tubulares dependen mucho del espacio en donde nos encontremos. Entonces primero vamos a hacer ejemplos en R2 que son los más fáciles y pues con la distancia euclidiana porque es la que usamos toda nuestra vida. Ok, entonces tengo aquí R2 y déjenme hacer pues y voy a dibujar una línea. Entonces ahí está, un segmento de línea. Entonces esto puede ser un conjunto A y vamos a hacer varias vecindades tubulares, después voy a poner un círculo y después voy a poner algo que se vea así como un círculo chiquito pegado con un círculo grandote y allí ya no se ve como círculo. Bueno, vamos a, no importa tanto esto pero déjenme acomodarlo para que se vea más redondito. Ahí está. Entonces este es un A, este va a ser una prima y este es un A pi prima. Y vamos a pues a calcular vecindades tubulares de estos conjuntos de radio R. Entonces si tomamos R y digamos que R es así de chiquitita entonces vamos a hacerla así de chiquitita es la longitud de ese intervalito ¿eh? No, no se me no se me este confunda. Ok, entonces si tomo R de de ese tamaño ahora quiero dibujar esta vecindad tubular que les dije realmente como la bola alrededor de nuestro conjunto. Entonces para este se va a ver de este estilo. Entonces déjenme entonces uy entonces se va a ver no, mejor lo hacemos así. Entonces tomo este tamaño entonces este es mi tamaño R y luego de este lado así entonces se va a ver así. Entonces es como una píldora aquí pero en R2 y esto debería ser tamaño R y esto también debería ser tamaño R y luego la rellenamos. No tiene la frontera pero pero no quiero hacer los puntitos porque me tardo más. Y ahora si le hago a A' su vecindad tubular de esta longitud pues me va a quedar para este lado R para este lado R y entonces me va a quedar así. Entonces es pues una región anular donde esto es este R y aquí es R y va rellenita. ok y ahora en esta pues si le tomo su vecindad tubular pues se va a parecer al menos en esta parte se va a parecer mucho a lo que nos dio aquí pero aquí nuestra R es bastante grande entonces de hecho todo esto va a quedar cubierto por nuestra vecindad tubular. Entonces se va a ver así y luego así más o menos a ojo de buen cubero y vamos a tener que dibujar todo esto. Entonces estas son nuestras vecindades tubulares en R2 y ahora comparemos con las vecindades tubulares en R3 con la distancia euclidiana. Entonces si de nuevo tengo los mismos ejemplos si yo tengo aquí una línea pues cuando yo haga la vecindad tubular como ya estoy en R3 no me va a quedar algo de dimensión 2 sino que me va a quedar algo de dimensión 3 entonces se va a ver más o menos así pero esto ya es de dimensión 3 y está rellenito allí y lo mismo pasa para este círculo entonces ahora nuestra vecindad tubular y ya cambié los colores disculpen pero va a ser pues una especie nos va a dar un torito ok bueno y al otro ya no lo hago porque es complicado entonces esas van a ser nuestras vecindades tubulares y ahora sí podemos definir la distancia de Hausdorff entonces la distancia de Hausdorff les recuerdo el objetivo queríamos tomar dos subconjuntos de nuestro espacio métrico fijo z y definir allí una función distancia entonces esta aquí le pongo h por Hausdorff se define de esta forma uno toma el ínfimo sobre todos los números reales y de hecho deben de ser positivos para que tenga sentido tal que a1 esté contenido en la vecindad tubular del otro conjunto con este radio r y y lo mismo con a2 entonces a2 tiene que estar contenido en la vecindad tubular de este radio r centrada en a1 entonces por ejemplo aquí puse un dibujito este pues lo tenemos que ver como r2 con su distancia euclidiana y si yo quiero calcular pues uno de estos r o uno de los r que hagan que esto se satisfe paga pues y este es mi conjunto a1 y este es mi conjunto a2 pues yo necesito aquí una r al menos tan grande como esta porque si escojo algo que sea así de grande o de hecho un poquitito más grande que esto cuando haga la vecindad tubular alrededor de mi conjunto en rojo en rojo pues ya voy a poder abarcar este punto porque me va a quedar algo de este estilo entonces me va a quedar pues así ¿no? como las píldoras dos dimensionales y entonces pues esta vecindad tubular de a1 ya va a contener a este conjunto a2 ¿ok? entonces eso es lo que tenemos que estar pensando no no estoy este haciendo la vecindad tubular alrededor de este pero pues es casi casi esta misma longitud ¿no? o bueno quizás es un poquito más chiquita pero bueno entonces así se van dando una idea de cuál r es el que necesitamos para este calcular esta distancia de Hauser y en este otro ejemplo pues ya les puse aquí estoy en r3 de nuevo con la distancia euclidiana y perdonen el dibujo pero esto esto lo que como lo deben de pensar este dibujo es que este pues que la frontera de este dibujo y que y de este dibujo es el mismo entonces piensen que esto es este pues estamos en r3 entonces piensen que la frontera es simplemente S1 cruz 0 y S1 cruz 0 o sea vaya los dos están empalmados las fronteras van a coincidir nada más que los los dibujes separaditos para que se vean mejor y entonces si quiero calcular su distancia de Hausdorf pues tengo que dibujar una vecindad tubular alrededor de por ejemplo de este objeto entonces mi vecindad se vería más o menos así y tal vez se rellena lo de adentro si tomo un radio suficientemente grande pero pues acuérdense que quiero alcanzar a este entonces me tiene que servir un radio pues más o menos de esta longitud porque con esto ya estaría alcanzando a este cilindrito ok bueno si este ejemplo no queda muy claro porque está separado me vuelven o me preguntan al final y bueno ahora lo que sigue es volverse expertos en distancia Hausdorf entonces puse un montón de ejemplos acerca de la distancia Hausdorf y espero que sí lograr ese cometido de volverse expertos entonces los primeros ejemplos sencillitos sin hacer mucho es este pues qué pasa cuando A1 está contenido en A2 pues de hecho si nos fijamos en esta formulita que acabamos de ver pues si A1 está contenido en A2 entonces pues A1 siempre va a estar contenida en la vecindad tubular de A2 de cualquier radio porque pues esta vecindad contiene A2 entonces realmente solamente tenemos calcular el ínfimo sobre todos los R que satisfagan pues la segunda parte entonces vamos a ponerlo nada más para practicar nuestra distancia entonces la distancia de Hausdorf en Z entre A1 y A2 es simplemente el ínfimo sobre los R mayores que 0 tales que la vecindad tubular alrededor de A1 tiene que contener pues al conjunto más grande ahí está ¿qué pasa si mi conjunto A1 tiene un solo punto y mi conjunto A2 tiene un solo punto pues allí vamos a hacer el dibujito entonces aquí tengo A1 acá tengo A2 y pues yo quiero conseguir vecindades tubulares alrededor de este punto que contengan a este otro punto y acuérdense las vecindades tubulares realmente son las bolas entonces estoy buscando una bola de radio R bueno y calcular estos ínfimos pero quiero bolas de radio R que contengan a este y luego una bola centrada en este que contenga a este ah pues lo que tengo que hacer es si escojo R igual a la distancia en Z entre A1 coma A2 más Epsilon Epsilon tan pequeño como quiero como uno quiera entonces pues va a ser así A2 y el Epsiloncito aquí y hacemos su bola y pues claramente esta bola contiene A2 y el mismo dibujo funciona o de hecho la misma longitud funciona pues si me voy de aquí distancia A1 A2 y luego más el Epsiloncito entonces me queda aquí esta bola y pues entonces si es verdad con estos radios si se vale nuestra formulita de acá que la vecindad tubular de un punto contiene al otro punto y nuestra vecindad tubular del otro punto contiene al otro punto ok entonces este aquí fue fácil entonces de H Z en el caso A1 coma A2 pues es distancia en Z entre A1 y A2 perfecto y luego y luego si tenemos que solamente un conjunto es un punto pues tal vez no pueda decir mucho pero quería hacerles el dibujo por eso lo puse allí entonces aquí está mi conjunto A2 y por acá anda mi punto A1 y cuál es esa distancia ah pues yo quiero un radio bastante grandecito como para que la vecindad tubular alrededor de este punto contenga a este conjunto entonces vean que si yo quiero alcanzar este punto pues mi R tiene que ser al menos así de grande ok entonces vean que pues si es diferente a lo que nosotros habíamos definido como distancia de A a A2 entonces de hecho aquí la distancia de Hausdorff entre ah este se llama A1 entre A1 y A2 es mayor o igual que este objeto que ustedes ya han estudiado de seguro en cálculo o topología o análisis entonces nuestra distancia de Hausdorff para un punto y un conjunto es mucho más grande que esto entonces es posiblemente así de grande ok va entonces esos serán los ejemplos de cómo más o menos estimamos la distancia de Hausdorff y lo que les dije es que nosotros queremos estudiar también la convergencia entonces aquí están mis ejemplos de convergencia y bueno fueron ejemplos en R2 porque les digo eso es lo que sabemos dibujar bien rápido con la distancia del euclidiano entonces déjenme hacerles el dibujo para que se convenzan de que si convergen estos conjuntos entonces aquí tengo una sucesión sucesión de AJ y yo digo que estos AJ convergen con esta distancia de Hausdorff a un objeto A y ese objeto A es este intervalo 01 cruz 0 y luego tengo otra sucesión y digo que esta sucesión también converge a A usando esta misma distancia y tengo otra sucesión que también converge a A usando esta distancia ok entonces este vamos a hacer los dibujos entonces estoy aquí en R2 y déjenme primero hacer el dibujo de A1 entonces A1 entonces aquí está el 0 aquí está el 1 A1 es este y luego A2 es este y luego A3 pues ha de estar como por acá entonces A1 A2 y A3 entonces vean estas líneas pues o estos segmentos de línea pues se van acercando cada vez más a este intervalo 01 cruz 0 y pues sí convergen a ese ese es este entonces este es AJ estos son mis AJ y ahora ¿qué pasa con AJ primas? ah bueno con las AJ primas pues tengo dos intervalos vean tengo 01 cruz menos 1 entre J y 01 cruz 1 entre J o sea este que ya tenía y le estoy agregando los segmentos en la parte negativa ok entonces este vamos a a dibujarlos debería de usar aquí negro y acá entonces entonces estos dos me dan A1 prima luego dibujamos el otro y entonces estos dos me dan A2 prima entonces son dos intervalos pero hacen un mismo conjunto y esos dos intervalitos de nuevo convergen pues a este que está acá y nada más piensen en qué pasa con las vecindades tubulares ok y bueno el tercero es nada más pues algo bien parecido pero tenemos estos o sea si tengo 01 cruz estas oranjitas y estas oranjitas pues cada vez se van haciendo más delgaditas entonces el ejemplo pues es muy parecido pero aquí uy no se ven de la misma longitud pero créanme que de este lado es 1 entre J y de este lado es menos 1 entre J y lo que nuestra sucesión está haciendo es que estas pues se van haciendo cada vez más chiquitas y entonces convergen a este intervalo 01 ok entonces este es nuestro espacio límite 01 cruz 0 perfecto ok entonces ahora yo creo que hay que meterle velocidad aquí tengo otro ejemplo muy bonito donde este es X1 un semicírculo luego X2 son dos semicírculos X3 son cuatro y así nos vamos y esto también en R2 converge a un intervalo todo bien bonito tenía más ejemplos en R3 pero a ver quizás nos lo saltamos y este y bueno aquí tengo otro ejemplo este también es en R2 con la distancia euclidiana y aquí de nuevo lo que tienen que pensar es que esta bola es la misma nada más que para que mis dibujos no se me traslapen y se vean todos feos los puse por separado entonces piensen que la que esta bolita aquí esta es la misma para todos y es la bola centrada en 0 el 0 aquí el origen de radio 1 y luego le estoy poniendo un chipotito y en mi segundo elemento de mi sucesión le pongo un chipotito más delgadito y así me voy voy adelgazando a mi chipotito y entonces al final la convergencia es B01 la bola unión un segmento ok y pueden hacer otro tipo de ejemplitos así bien bonitos con esta misma idea entonces por ejemplo las pesas son estas este ya déjenme dárselo en R3 entonces tienen estas esferas y lo que van a hacer en su sucesión es estas esferas déjenlas fijas y el manguito de la pesa háganlo cada vez más delgadito entonces mi sucesión hace que este se haga cada vez más delgadito y entonces en el límite entonces límite houseworth y déjenme ponerle aquí houseworth también obtenemos pues un segmento con las mismas dos esferas y perdón no se ven iguales esas esferas pero créanme que deberían de ser igual ok y otro ejemplito es este este ejemplito me gusta mucho y estos son los primeros elementos de nuestra sucesión entonces si quieren este es x1 y es el mismo ejemplo bueno salvo es el mismo ejemplo más o menos o sea tienen este unas florecitas y cada vez tienen más petalitos y entonces ¿qué pasa en el límite? pues lo que va a pasar en el límite es que cuando yo empiezo a dibujar las vecindades tubulares alrededor de pues de estas cosas de estas pétalos pues voy a llegar en un momento en que estas van a estar súper delgaditas como en este ejemplo entonces la vecindad tubular de radio épsilon alrededor de esta figura pues realmente me va a cubrir toda la figura entonces déjenme hacerla así rápido y entonces nos va a quedar pues un anillo ¿qué anillo? pues el anillo con con este radio chiquitito y con este radio grandote o sea la bola centrada en cero con un radio grandote menos la bola con ese radio chiquito y centrado en cero y ahí está ese es un límite con la distancia de Haustor ok y bueno ahí está representamos los primeros elementos de la sucesión por separado para verlos mejor ¿qué es lo que les he estado diciendo? y el espacio límite lo ponemos a la derecha pero pues deben de pensar que todos objetos todos estos objetos pues están traslapando o sea esto es lo mismo que este ok y bueno nos saltamos ese ejemplo y el teorema pues realmente lo que me definiste era una distancia ¿sí o no? y el teorema dice que sí va a ser una distancia pero nos tenemos que fijar en los subconjuntos compactos de Z si le meto más conjuntos y no son compactos entonces ahí esta función distancia ya este bueno esta función la función que definimos anteriormente ya no es una función distancia entonces pregunta este ¿por qué necesitamos subconjuntos compactos? entonces pregunta para los estudiantes ¿pueden darme un contraejemplo? ok bueno allí está el gran teorema no voy a dar demostraciones y solamente como chuchito cultural hay distintas maneras de escribir a nuestra distancia de Hauser y este es otro tipo de bueno esta es otra fórmula y es equivalente y hay más fórmulas no es la segunda ni solo son dos ok y bueno distancia de Gromov Hauser entonces aquí pues entra Gromov al ataque y es en este artículo de 1900 a ver si veo bien de 1981 donde utiliza por primera vez lo que ahora conocemos como distancia de Gromov Hauser pero les recuerdo él la llamaba distancia Hauser o él siempre la ha llamado distancia Hauser y si ustedes quieren saber más acerca de esto pues estos son como las referencias esto ya pues casi nadie lo ve porque es un libro en francés además está súper delgadito súper condensado este es como que tiene lo mismo que este pero está en más en más cordote hubo gente que extendió cosas que bueno hubo apéndices y además este hubo gente que editó y que puso más detalles a lo que está en este primero pero este es como la biblia de distancia Hausdorf y luego está este libro de Burago Burago e Ivanov que también es súper famoso y si ustedes hacen geometría rimaniana pues también viene aquí en el libro de Peter Peterson ok entonces antes de dar la definición de distancia de Gromov Hausdorf necesitamos saber qué es un encaje isométrico entonces qué es un encaje isométrico pues un hombre más o menos lo dice o sea es un encaje y tiene que ser pues como una isometría entonces qué es eso bueno si tengo dos espacios métricos un encaje isométrico va a ser una función phi de un espacio al otro entonces de y a x tal es que para cualesquiera dos elementos aquí en mi conjunto y se tiene que satisfacer esta igualdad y vean eso nos dice que las distancias aquí en y van a ser las mismas que las distancias aquí en x de estos dos puntitos y de sus imágenes ok entonces ese es un encaje isométrico pero vean este encaje no le estoy pidiendo que sea biyectivo entonces el ejemplo me voy a saltar un poquito y a darles un ejemplo pero el ejemplo es r lo podemos encajar isométricamente en r2 ok entonces eso va a ser un encaje isométrico cuando podemos definir una función phi por allí y un conjunto o una función phi es una isometría si esta función phi que satisface esta desigualdad también es biyectiva ok entonces r ya no se va a poder encajar isométricamente en r2 bueno entonces este continuemos ejemplos de encajes isométricos pues el más fácil es el siguiente si yo tengo un conjunto a contenido en un espaciométrico pues a este conjunto le damos su distancia que viene de restringirla entonces una vez que restringimos esa distancia pues esto ya se convierte en un espaciométrico y le puse x nada más para no escribir tanto entonces ya tenemos esto es un espaciométrico y la función inclusión pues va a ser encaje isométrico perfecto y entonces de este ejemplo pues se deriva que la esfera unitaria que conocemos de toda nuestra vida con la distancia restringida de r3 pues es va a ser esta función inclusión va a ser un encaje isométrico perfecto pero entonces aquí mucho cuidadito porque aquí la gente siempre tiene problemas si a nuestras ah perdón me estoy saltando pero si vamos a saltarnos por falta de tiempo ok entonces aquí mucho cuidadito porque la gente si a veces me hace preguntas que no debe de preguntar si entendió lo que es un encaje isométrico pero bueno si a nuestra esferita de toda la vida le ponemos esta distancia entonces esta distancia es realmente la distancia intrínseca o sea que de polo norte a polo sur la distancia es pi ok si le ponemos esa distancia que tiene que ver con minimizar la longitud de las curvas dentro de ese 2 y yo uso la función inclusión eso ya no es un encaje isométrico y lo mismo va a suceder esta curvita pues está contenida aquí en R2 pero le puedo poner dos distancias una intrínseca y otra extrínseca y con la distancia intrínseca no va a ser encaje isométrico va entonces ahora sí definición de Gromov-Housers por fin ¿cuál es esa distancia? pues vamos a tener dos espacios métricos entonces ya no viven en el mismo lugar pero aunque no vivan en el mismo lugar nuestra distancia de Gromov-Housers dice ah pues mira mételos en el mismo lugar o sea tienes que construir un Z y en ese Z tienes que poder construir encajes isométricos para meter tanto a X1 como a X2 y aquí están los dibujitos o sea meto este aquí meto este acá con encajes isométricos este es el otro dibujito los meto y allí calculo su distancia de Hauser y después haz un ínfimo ok entonces significa tienes un espacio tienes otro espacio mételos en algún lugar y haz muévelos allí en ese lugar isométricamente para que minimices su distancia de Hauser y si los puedes meter en otro lugar mételos en ese otro lugar y también muévelos allí y este y minimizas sus distancias de Hauser allí ok entonces esa es nuestra distancia y ya para concluir pues vamos a ver unos ejemplitos vamos a ver si nos saldamos los ejemplos nos vamos a saldar también este ejemplo y mejor lleguemos a este teoremita entonces este teoremita pues nos dice que lo que acabo de darles esa función si es una función distancia así como les dije al principio que satisface que es simétrica que satisface desigualdad del triángulo y que es me parece que se dice positiva definida ok si va a ser una función distancia pero nuevamente lo que tenemos que hacer es considerar espacios métricos compactos y entonces mi pregunta de nuevo ¿por qué necesitamos compactos? entonces ¿será que alguien por allí sepa? y bueno ahora sí nada más unos ejemplitos de sucesiones que convergen y para esto les tenía un ejemplo así como bastante un poquito más avanzado de si saben geometría diferencial pues si tenemos una variedad de mañana le podemos poner su distancia que ya les había dicho era minimizar las curvas la longitud de las curvas en nuestra variedad rimaneal y ese ínfimo de longitudes de curvas nos da una distancia y hace que nuestra variedad sea un espacio métrico y entonces pues con esa distancia estos toritos van a converger en distancia de Grumov-Hausdor y vean aquí yo no estoy pensando aquí yo no puse ah pues R3 con Euclidiano no porque estos toros con esa distancia que les acabo de poner o sea con su distancia intrínseca esos no no están encajados isométricamente en R3 entonces este dibujito no vale o ese esto no vale olvídense de ellos ellos viven estas variedades viven allí solitas en su mundo y si las van a encajar en un espacio como nos dice la definición pero ese espacio ya no es el Euclidiano ok entonces esto si converge perfecto y con esta nueva distancia GH esto ya no converge para que vean que si son diferentes la distancia Hausdorff y la distancia Gromof-Hausdorff ok y bueno aquí se termina mi plática solamente les quería dar un pilón esto es a lo que yo me dedico estudiar muchas distancias comparar sus límites a veces son diferentes a veces son los mismos a veces unos existen y a veces otros no existen y muchísimas gracias muchas gracias por tu charla muy bonita Raquel no sé si han llegado creo que no este preguntas hasta ahorita y bueno yo nada más yo sí no soy del área así que no no se me hicieron conocidos los los que mencionaste al principio en la foto nos podrías decir quiénes son en la foto ah sí ya recordé creí que los de mi lista pero a los mexicanos sí reconocieron algunos ¿no? seguro sí ah sí sí bueno yo algunos aunque Oscar también está en la facultad lo pusiste fuera de la facultad los puse como en el equipo Oscar Palmas Fernando Galas ah ok pero aquí está este estos señores este este se llama Rick Shane comparte pantalla comparte pantalla se dejó de compartir ¿verdad? sí ya no la estábamos viendo ya entonces este se llama Rick Shane tiene nombre alemán pero él este pues ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos entonces es Rick Shane para para los que ajá para incluso él se presenta como Rick Shane y no como Shane luego este es este Fernando Coda Márquez entonces este es Coda Márquez y este es André Neves y ellos dos juntos resolvieron la conjetura de Wilmore que es también uno de mis problemas favoritos y me encanta hablar de de eso y bueno ella también es una matemática muy famosa se llama Wofang Wei y está en Santa Bárbara muy bien pues muchas gracias creo que todavía no no llegaron más preguntas tengo una pregunta así perdón Javier este la métrica esta de Grummo Houser depende de los encajes que hace es isométricos en un espacio entonces hay dos preguntas la primera es siempre es posible meter una variedad rimaniana compacta de alguna manera isométrica en algún espacio afín o no en un espacio afín no yo creo que a ver una variedad rimaniana compacta y de hecho puedes pedir menos siempre la puedes poner en L infinito de de ella misma y eso ya es un espacio de Vanag pero no es un espacio de Gilbert entonces allí si la puedes meter pero no es un espacio de Gilbert pero como la distancia de los espacios depende de que los dos encajen isométricamente en algún sí pero pero sí existe siempre existe un encaje entonces de hecho o sea existe para empezar a calcular la distancia y ya después uno lo puede hacer más fino y el que uno usa así como rudamente para es x1 pues con x2 así disjunta y la distancia pues en x1 pues es x1 o sea si tengo x,y es la distancia de x1 si x y y están aquí en x1 lo mismo pasa si están en x2 pero esta es la interesante la cruzada entonces la cruzada solamente ponemos el máximo entre el diámetro de x1 como son compactas pues esto si es un numerito y el diámetro de x2 y ya con esta distancia si es un espacio métrico y donde se encajan tanto x1 como x2 isométricamente ahora esa distancia depende del encaje o sea por ejemplo suponte que los dos espacios entran los encajas isométricas en diferentes espacios métricos la distancia va a ser la misma o depende de los encajes en los espacios donde vas ya no depende de los encajes porque estás tomando todos estos ínfimos entonces ya no va a depender ok no importa donde lo metas si bueno o sea la distancia en sí ya no va a depender pero pues si tú lo quieres meter en un espacio y allí empezar a hacer cuentitas pues te van a salir cuentas diferentes así los metes en otro espacio pero la distancia a Gromhoeffer va a ser la misma ok o sea es intrínseca de las variedades y es intrínseca ok perfecto eso es todo gracias sí no de nada ya estamos afuera no 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 muchísimas gracias Raquel pues qué mejor manera de celebrar el día internacional de las mujeres en las matemáticas con tu charla sí muchas gracias por la el slide pues muchas felicidades Raquel y muchas gracias por estar aquí y bueno gracias a todos por por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con otra charla más hasta luego gracias